Hola 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 a todos chavales Yo soy la fama Ponle Vamos a perder Vamos a hacer unas partidas Ander by daylight No se como se juega este juego No se como se juega No se como se juega No se como se juega este juego No se como se juega este juego No se como se juega este juego Que no nos busque mas partidas Por las dudas No se como se juega este juego Acá pasé de buguear Y no quería meter A muchas partidas juntos Esto en el COD no ha pasado En el COD me encuentro en el TOK Ese fue tan mejor que el hecho que en el ADS INCREEP Bueno, otra vez partida, muchachos Bienvenidos ¡Vamos a pereeeer! ¡Esa! Me ha quedado un nivel más de subir a David King Y ya lo podemos prestigiar Vamos a ir con la tortura ¿Qué es un lag? Cuando le das al triángulo Bastante importante Ayer también te venía a hacer ping Empieza, 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 empieza la partida Y con el son rejil, no ponen nada ¡No tengo nada! Esta... Esta portita no tengo más Con esta portita no Podrías usar otro, ¿no? Para ayudarte A subir de nivel Que iba a poner otra cosa y me olvidé Nada que haya Justamente ¿Arranca o no arranca? ¿Arranca o no arranca? A ver... 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 No... Escuela primaria de Midwich Silent Hill Uy, 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 uy... Bueno... Perdimos, muchachos ¿Por qué hay innovador en el medio pasillo? No lo sacó 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 A ver... Muy buena Hola, guías Sí Ahora hay un ganador Mira, vamos a hacerlo todo No, 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 correte, correte Te gané de más, te regané de más, no, amigo Amigli Me había quedado el celeste Y ahora lo vemos Cuando andré por la puerta No, tú puedes ir para atrás Ahí va Vos miras la puerta ¿Para atrás o para el boquete de atrás? Por el boquete no entra nada ¿Qué digo? No entra Pero no entra por el boquete Pero no entra por el boquete Bernardo BR Games Más Bernardo Tú puedes Corre, 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 que corre, que corre, que corre Y yo tampoco Me lo cruzó de frente seguro Me lo cruzó de frente seguro Me lo cruzó de frente seguro ¡Ay! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Es el Mayer! No No Se mezclaron los juegos otra vez Otra vez Oh, voy a tirar, vale Se mezclaron los juegos donde... Había un generador acá afuera ¿Qué pasó? No hay nada Me está mirando Que te mire, que te mire Distraer No me lleves al patio No me lleves al patio Porque... Está ocupado David King Je El David Intentando chocar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Uy! Se me hubio Va a activar su poder El electricista me llamaba Te ves como harta, eh Bueno, no, no tendría que activar con mis golpes Vos ahí, vos ahí, vos ahí, vos ahí No me lo tragas para acá ¿Es un bubillado? No, pero estoy estremeando Pero estoy estremeando ya Por eso No, me jodas Movete, gira, gira, gira No, no, no puede ser No, no, no puede ser Me va a patear el... Me va a patear el... ¡Puto! Te va a ir a buscar, eh Ojo que debe tener ya el poder casi... No, no, estáis Uy, casi te ves ¿Vos dirás ese palo? No ¿Qué palo? El palo de los arbustos lo tiraste vos ¿No? Ojo que debe tener ya casi el poder, o sea... El tira tres Familiales y la antigua, eh Ya me viene ¿Y qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? ¿Me podés explicar qué querés que...? ¡No, no, no! Te quiere... No te dije nada, vos de eso Cuidado que tiene... Ya debe tener el tira tres Dejame que lo borra No sé por qué se lo tomaba No sé, pero le está... Le estoy haciendo todo el tira ¿Qué? No estoy curando en la reja de... No, estoy cerrado, estoy muerto No le debe quedar mucho el poder Ya me... Y si dos horas dura el coso este Forcejeando 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 Con David King Gracias, gracias No sé, pero estuve... 40 golpes Dale amigo, si me... Salvas Eh... Dale, ¿incertá? Eh, si hay uno acá arriba, pero... Amigo, si... Dale, dale, dale Dale, dale, dale Qué grande Vení, vení, vení Curame acá, curame acá No, amigo, no, no, no Por favor No, no, no No, no, no No conozco este mapa Para no ser un... De muerte Pasan al link Curando, curando Con David King Nos vamos Vamos Qué buena, eh? Está abajo? No sé, yo estoy con la mina reparando Sí, claramente Hasta arriba El de la entrada lo hicieron ya? Lo que estaba haciendo yo? Sí, ya lo hicieron Ah, no, no, recién Qué equipo Sigue arriba o bajo? No sé, se fue con la otra Igual escucho la música Ta-dam, ta-dam Ta-dam Está bien, Nico Nico ahí comentando Boludo, viste esos quiebres de cintura? Ya se la apague Desargué la aplicación De dónde se murió? No te muera Dejame salvarte Compañera del metal Ojo por ojo Vamos compañera, eh? Guarda la puerta Guarda la puerta Nooo, amigo Yo te curo, yo te curo Yo te curo, yo te curo Yo te curo, yo te curo ¿El triángulo? No, es un rombo No, tiene ruina Tiene un totem perdido Hijo de puta Pero, yo ya estoy terminando de arriba, eh? No, viene ¿Dónde están las puertas? Uhhh, la concha de tu madre Una montilla Está acá, eh? Está conmigo ¿Esta es una puerta? Me arrepio Me arrepio La habilidad de Juan ¿De dónde estabas haciendo el frenador? No, está conmigo Pero, ¿dónde estabas haciéndolo? Arriba Me tiré Uhhh Nooo, ¿quién es este? Solis, Solis, Solis Me cayó una La mano estaba arriba, no tenía nada allá, eh? Me cayó una negra Una negra voladora Me está siguiendo una Me está molestando Estoy streameando, amiga No, no sé Espera Te mandaste la... Lo partí Lo partí Esto se va por el equipo, muchachos Vamos a buscar ese generador Tan, 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 tan Estaba en una... En una ola Sí Este ni siquiera está prendido Pero no sé dónde... Lo escuché Para ver Es este Te lo partió, te lo partió Ahora que me seguía la mina no... Ahora que te necesito no estás, mina Esta mina, esta mina, esta mina Te cayó la... El FBI Mirá, mirá dónde se abran las puertas No, no, las puertas se abren en el mismo mapa acá Abajo en el patio Una punta y otra punta Ah... Ahí no me podés gritar Si me tiro... Está en el patio el... Michael Myers Ya no es No sé... Pero lo tengo atrás Seguro vos la cagué Me está mirando, me está mirando Me está mirando ¡Coda puta! ¡Olé! Abre la otra puerta, eh ¡Jajaja! Lo dejo al 99 Abrilo, abrilo Pero lo tengo yo Ah no, se fue, se fue, se fue Bien, 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 bien Es el equipo que me gusta Nos vemos Adiós Adiós ¡Mierda! ¡Donde tiene Noe! No creo, ¿no? Y si no te... Ya abrimos la puerta Pero estaba en la otra puerta yo... ¡Ahhh! ¡Adiós, Michael Myers! No... ¿Qué haces? ¡No! ¡Tenía a Noe! ¿Y te mató? No... No, pero me pegó y me salió el dotem Una discapada a muerte Tenía Noe, menos mal que no me pegó en la otra punta No estaba dead Pepe dice que si estamos en 15 que entro ¿Quienes desvanecer? No... No, no... ¿Vos, Nico, entras en 15 o...? ¿O qué haces? ¿O qué haces? No, igual son lazos, bueno ¡Qué buena! ¡Qué buena! Eh... Continuar... No, es muy fácil tu esa partida, ¿verdad? Cada vez se me doy cuenta que... Soy el mejor jugador de Day by Day de Latinoamérica Pero no... Me da el streaming, me da el streaming Paraflix 46 Estoy quedando con mucho deой Oh perdidos Tiene un toque dentro Un toque fue Uh, ahora la perdimos eh, porque nos van a tocar todos rangos rojos Ah, para el show ¿Qué pasó al final con Mayas? Tenía a Noel Le rompieron todo No Pero, dejé que me pegue una cuando estaba ahí en el borde de la puerta Y tenía Noel Era mal porque yo estaba en la otra puerta Vino y le erró el golpe Mucha, mucha, mucha Noel sirvió Era rango distinto ¿Y? Y ayer no, tiene rango... Rango 3 Ayer nos tocaron todos, rango 3, rango 4 1, rango 1 Ayer Ya, hay que demostrar Hay que demostrar Entonces el espectro No, el espectro ese era muy bueno que se ve que se jugaba para bien Tengo que entrar en el juego No estoy entrando en el juego Hmm, dale Limitar allá a Pepe así que cuando entra Es que Nicolás, yo no te lo quería decir Jugadas a escondidas Sí, el mejor jugador de la historia Era muy mal el chaval O sea, lo tenía que haber muerto En la primera vez que me vio Lo que pasa es que Mayer es un personaje raro Hay veces que lo uso y me va bien Y después juego otra partida Y no llego a donde hay ningún survival Como que hay veces que es rápido y otras que es bien Pero siempre que juego en DRAGO va a ser rápido Es la clásica Tanto jugando al Gozo Sushima Me lo podía haber comprado ¿Serio? ¿Es una pañada? Vi dos Dos o tres minutos O sea, está bueno pero es muy raro el combate Claro, pero es muy raro el combate Dicen que es tipo un Charter O una así sin crimen Pero una así sin crimen No, voy a poner algo porque es casi muy raro Buena manera entraste antes de nuevo Eso ahorita, antes de que inicie el stream Me gritaba Estoy a punto de borrarlo ¿Qué pasa? Viste que se abren las puertas Va, cuando se salen las puertas para abrir Hay dos Una que está a la derecha Y otra que está a la izquierda O sea, desde cualquier perspectiva Hay una que está a la izquierda Y otra que está a la derecha Claro Ella va a una Que estaba a la derecha Y estaba cerrada Y yo dije Abrirla de la izquierda ¿Cuál izquierda? La que está a la izquierda de esa Y me gritó Y me enoja Y me fui de la parte ¿Qué pasa? Que hay que ver las perspectivas de ella A la izquierda ¿A la izquierda de qué? ¿O si yo lo adivino? ¿Me perseguí al killer? ¿Qué dice? A la izquierda ¿Pero qué izquierda de qué? Y pues estoy girando en círculo todo el pote de la verde ¿A la izquierda de él? ¿A la izquierda de mí? Sí Que bueno, se escapamos Pero hicimos el team Las otras dos han hicieron nada Lo que pasa es Hay que tomar algo como referencia Bueno, es que la puerta está cerrada del chat Es la puerta del chat Ah, pero yo no juego al juego Y la otra queda como La otra puerta Es como que yo te diga ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? En la casita de B De Goz Que no vas a ver cuál es la casita de B De tal mapa Del modo Warfare es como Es lo mismo Pero ahí tiene Por lo menos ese tiene el mapa Ya Pero si juegas en el extremo ¿A qué le faltaría tipo una Como tienen el ¿Cuál es? El de Jason El de Jason El de Jason El de Jason tiene el mapita Medio a medio Pero al menos tiene ¿El qué? El mapita El juego de Jason Tiene un mapito Que más o menos De que hace Bueno, pero el mapa de Jason Que ya ponele Viste Es lo que tienen La brújula Que es una línea arriba Claro En 260 Está el malo Claro Pero bueno Si no se se hace medio Se puede hacer medio fácil Lo que pasa es que El mapa de Jason Es mucho más grande Es más complicado Acá si jugás Bueno Si sos de jugar Más o menos los mapas El tema es que Las puertas Hay La otra vez No me acuerdo ¿Cuál estábamos jugando? Estaba en la puerta De una lado De la otra No hay chance Ah, bueno Si, ahí se ¿Cuál fue? La que te quedaste Con uno Que más fuera el primero La que La última que jugamos Creo que fue En el mapa este El japonés Ayer Ah, el doctor El doctor Que quedé yo solo Contra el doctor Terrible mapa Las dos puertas Del mismo lado Si, si Eso me jugamos Pasa Eso es una mierda Y encima Yo me pongo a abrir la puerta Y la minita grito Y concierto El doctor se dio media vuelta Vino Y me fui al sotan Que me dejé Me maten en tierra Ah, la verdad No sé Lo perdió en un momento Y Nico se quedó en el sotan Porque murió por el aire Sí, pues ya no queda tiempo No, ya O sea Ya había cerrado la cantilla Me metí en el armario Se me metí en el armario No, esa partida fue re larga O sea Nos dio un montón de puntos El tipo Como que Nos llevamos todos Un montón de puntos Pero yo como que No estoy resiñada más Hicimos mal las cosas Arreglamos todo de un lado Y dejamos todo Lo del otro lado Y acá El chabón tenía Los tres generadores Uno al lado del otro Oh, qué lindo Mirá, mirá Vamos a morir Es Freddy Este mapa Con una motosier A mí Yo me tocó Tres veces Este mapa ¿Encuentra un totem? ¿Sierra? Sí Escuché una motosier ¿Es Slayer Face? No, para mí Es Ghost Hay un totem, eh Ghost Face No escuché ninguna Sierra Es Ghost Face Con una motosier F De lo menos No, no hay nadie Con motosierla No se escuchó Bueno Cuando te pegue la motosierla No, es ¿Y no tiene una motosierla? ¿Ese o no tiene una motosierla? ¿Y ese? David King Pero no lo usó todavía Sí Corre compañera Ahora lo narciamos Bien, bien, bien Dejame vivir No, 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 no El objetivo de este juego es que no me manda la mea No, no, ese no es el objetivo Sí, ese es el objetivo Ayer lo hablábamos No, no me parece No 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 pega con la motosierla Uh, la reto ahí No pega, ¿no? El de ahí al lado el sotel No F corrido Ah, mentira La baja Ese plural Dejame que termine de hacer este creador No, igual Hagan tranq Y yo Ah, no Sí, sí Me tienen que salvar Porque no salgan ahí Está Nico Ahí lo malo Tengo la habilidad Para descolgarme Solo ¿Hay uno cerca? A ver No, 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 no me mates, lo tengo yo, lo tengo yo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. ¿No era el sotano? Entrar a la cabaña, ahí me entró a la cabaña y estaba donde salió. ¿Qué veo? ¿Qué veo? Bueno, vamos a correr acá porque no. Que grac que soy, pa pa pa. Pa pa pa. No me di cuenta que era tan bueno el juego de acá. Ahora él iba a jugar, él iba a jugar, él iba a jugar al daylight. Ahora vamos a pactar con el asesino. Para que muerta de él. Lo que vamos a hacer a la gente de ahí. Eh, tú, tú, tú. No te podías. Puto. Puto. Ojo a los totes, eh. Ojo a los totes, ojo a los totes, ojo a los totes, ojo a los totes, ojo a los totes. No, siguen allá al sotanito. ¿Vale? Contonate, contonate, contonate. Sí, sí, sí. Tengo motores al lado, cuidados. Se me queda sin batería el joy. ¿Estás ahora ahí? Eh, sí, eh. Totes. Me bajo yo también. Segundo totes. Ah, mira. Te salió el golpe decisivo, el golpe ir. Resistencias, eh. Ya me muero. Bueno, ahí está el segundo totes. Curando, curando a David King. Vienen a robar puntos. Los roba puntos, mira. Ah, se mató. Ah, se llamó el de la cabaña. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, se murió lejos, se murió lejos. Dale, dale, dale. Nancy está... F. F. Eh, la voy a salvar yo, pero... No, si quieren voy yo también. Voy yo, voy yo. Necesito los puntos, mira. Está robando puntos. No, no, no. Va a llegar acá, ¿eh? Si. Este mapa es re favorable. Dale a X. Dale a X. Dale a X. No sé para dónde, mirá, papá. X, 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 X. Atrás hay un palet. Sí. No te puedo creer. No te puedo creer. No te puedo creer. Mira que ese viene, eh. Yo era que nos vayamos porque ese viene No, no viene, no viene, no viene No, ese viene cuando le piqueas Vamo, vamo, vamo Uy, no Se lo cruzo Lo voy a ir lo manejo posible del sótano Lo lleve para el otro lado Está conmigo Está conmigo, está conmigo Terminalo, terminalo Dale Nancy Dale Dale No le pegó No, Nancy, no me hagas esto Nancy Dale Nancy, dale ese R1 Es R1, dale Dale, dale, dale R1, R1 No sé si llego, eh ¿Me podés salvar? Ahí está yendo Te da tiempo, te da tiempo ¿Qué es esto acá? ¿Qué es una tarada esta mina? Voy yo, nigga Pasar el camino Estoy yendo yo, nigga No, está acá Está acá, está acá, salvalo, salvalo Voy, voy, estoy yendo, estoy yendo ¿Qué es lo que voy? Alejate de la cabaña, Erick No, me metí ahí, tío ¿Esta del sota? ¿Esta del sota, no? ¿Está con vos? Creo que sí, no me quiero dar vuelta ¿Te salgo? Te salgo, este No, me encerré, pero es una mierda ¿Quién pone una barra atrás de una puerta? Ay, no tengo el que cura más rápido, yo de no la desloqueé Igual, tranquilo Ahora vamos a dejar morir a patas Así, lo borro y borro el video Es que boludo, me metí en una puerta y había un... Había una barra justo y me choqué con la barra Vamos chicos, por este juego, no jueguen a este juego Van a romper sus joysticks La enseñanza del 10, no es jugar The By-Daily ¿Está ahí? No, sí No hace falta, pero era muy rápido la de aquí Bueno, x, x Pepito Qué pasó, alto Qué onda Ojo, no se gusta eh Está acá conmigo, está acá conmigo, yo ya morí Ya se ha perdido un Pepe ahí Anda abriéndose ¿Pero si bajaste a leer paneles? No, vamos a jugar, vamos a jugar con Rhyme No Bueno, yo llamo... Ah, te dejando una PABETE No, yo llamo, yo llamo... Están escuchando y dicho, y yo llamo, ¿qué? Oh, me radió tan brusco Me, yo le estaba mostrando a mi padre y el directo con tu mamá Y él le gustó Sí, me dice, pero ¿cómo es el linduavis? ¿Cómo le da la cabeza, muchacho? Es el picante. Me puse el gorro Polemicaro, el gorro que tenía puesto Polemicísimo Ah, ¿es ese con el gorro, Pepe? Sí Es lo único, mamá No, no, no Ahí queda uno, queda uno Uy, me hizo bajar ¿Esta mina hizo el palo acá? Sí, lo terminó, lo terminó Hijo de puta Pero ahí se escucha Me hizo todo el tongo Perdí mucho ¿Me escapé, me escapé? No me jodas que ahora me está viendo otra persona No me jodas que ahora me está viendo otra persona No me jodas que ahora me está viendo otra persona A mí no, no me quiere No sé quién va Por la grita Me lo acabo de cruzar de frente Va para allá, eh Cuidado Me lo acabo de cruzar de frente y me dijo como Hola, ¿qué tal? No, no, no Anda a la mierda Te encanta de igual Pero anda a la mierda Te encanta de igual Pero anda a la mierda La idea de estuvo, la idea de estuvo Nooo F F en el chat El tiempo Se agarró, piso la famosa Seba Seba en el jardín No, no está muerto todavía Sí, sí, ya murió ella Él y la salvó dos veces Sí, sí, ya salió dos veces Nooo Busca la trampa Puede estar cerca de la cabaña O en una de la colonita Que ahí El chabón está parado ahí El chabón está arriba de la trampa Sí Yo tengo una azota Sí, sí Puedes estar en los juegos Encima de Hillbilly En dos segundos está de puerta en puerta Sí, sí, sí No te muerdas Lo peor de todas Ahora va a ir para esa puerta Me acordás de la frase del canales Solo falla El que intente Saludos ¿Te lo tiró? Ale, 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 ale R1, R1 R1, E Le he dicho Esto es lo que supuestamente No va a poder hacer Que Hillbilly Después, ¿no? Ya, 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 ya Ya, ya, ya Seguí No, no, pero Me parece así Viniendo de una punta a la otra Vos tenés que Aguantar Te sigue El... 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 El palet, el palet El palet No, respetamos El... 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 Dari con la moto ¡Susir! ¿Qué onda? ¿Se cenó la existencia? ¿Qué te hago en la dos cuentas, chaval? ¡Quieren que me matás! ¡No! ¡Mijo! ¡Comá! ¡No! ¡Y un golpe en medio! ¡Alto alienígena! ¡Esta es la peor tiende ahí en todo el juego! ¡Esta es la peor, eh! ¡Mira! ¡No ha tenido ni un golpe! ¡Mato el ente! Bueno... Gracias Pepe por... ...venirte a mi canal... ...a mi stream... ...por dos... Es que le estaba hizo de la play y la orilla de la combo, ¿no? Me puso el juego en la orilla de la combo Subí una pepita... ¡TENÍA NOE! Bueno, vamos a jugar algo rico en casa... Tenía todo... ¡Ah! Acabo de hacer una partidaza... No, 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 no... No, 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 no...